El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que aceptará la resolución del INE en cuanto a las medidas cautelares para evitar los dichos en la mañanera sobre los miembros de la oposición. Y nos equilibramos, eso porque la mañanera es mucha pieza, pero en tiempo es muchísimo más lo que ellos manejan en contra nuestra, en tiempo de radio y de televisión y en espacios, en líneas ágatas, en los periódicos, muchísimo. De nueva cuenta, el titular del Ejecutivo aseguró que con esta medida se limita su libertad de manifestación, de réplica y derecho a discernir. Asimismo, insistió en que sus adversarios están muy mal acostumbrados y quisieran silenciarlos. Respecto a la información que se dio a conocer hace unos días en cuanto a los contratos que recibió las empresas de Xochitl Galvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda esta información es del dominio público. Esto después de que la aún senadora haya amagado con demandarlo por dar a conocer estos montos. La mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador y son como los vasallos, los medios de manipulación en nuestro país, con honrosas excepciones. ¿Qué es lo que hacen? Obedecen. Así la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días, Ángel Molina.